La historia sucede en la atmósfera del llamado bélico del gobierno de la Ciudad de México. Eso trae oscurecimiento a la ciudad y crean una atmósfera donde un criminal de mujeres se puede mover con bastante astucia y creyendo que nadie lo va a descubrir. Nosotros decidimos recrear la época con el aspecto de los actores y lo que hicimos fue traer a una vestuarista que maneja muy bien los conceptos históricos de las películas, se llama Fernanda Vélez y con ella la maquillista Nuri Álamo y con Itzel que se encargó de los peinados, hicimos la época de la película. Lo que siguió fue pensar en dónde pones la cámara para que no tuvieras referencias a la época en la que estamos filmando y todo se convirtiera en la época de los años 40 en la Ciudad de México. Me empecé a interesar por qué se había vuelto tan mítico este personaje o por qué años después yo tenía el nombre de Goyo Cárdenas, sabía que había existido. Y Pepe me mostró en alguna ocasión, hay un video de cuando llevan el Goyo Cárdenas después de que pasan muchos años en la cárcel a la Cámara de Diputados, creo, y le hacen un homenaje como ejemplo de que la rehabilitación es posible y le aplauden de pie. Esa acción de que, digamos, el Estado mexicano lo hubiera puesto como un ejemplo y lo hubiera mitificado como ejemplo de que era posible rehabilitación a un criminal, pues me parecía algo que era muy tremendo. Y la gente no habla de los crímenes que cometió, ¿no? Es un tanto mitificado, endiosado, le aplauden cuando sale de la cárcel por los estudios que realizó en la cárcel, porque era un tipo brillante, porque era un tipo con un gran coeficiente intelectual, pero se olvidan de todo esto que es lo que realmente importa y es brutal, ¿no? Ven a mi laboratorio. Ay, Goyo, por favor, no insistas con eso. ¿Por qué te niegas, Cholita? Porque ir al laboratorio en Mar del Norte sería ponerme en tus manos. Graciela Arias, que es el personaje que interpreto, es una chica de clase media alta que vive con su papá. Goyo Cárdenas está enamorado de Graciela y la corteja y la persigue. Y esto empieza siendo como un juego, ¿no? Un juego como cualquier joven que todavía no sabe qué quiere de su vida. Y cuando empiezan a suceder los crímenes, empiezan siendo mujeres que parece que no importan porque son prostitutas, entonces no tienen un nombre, no tienen un rostro. A la gente no les importa y eso es brutal, ¿no? ¿Por qué? Es algo que hoy en día sigue sucediendo, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos, desaparecidas? ¿Cuántos feminicidios hay de quienes desconocemos quién era en realidad, no? Decía, ¿cómo hago para representar a este personaje, a este asesino? Y yo creo que siempre juzgamos, yo juzgo a todo mundo cuando veo a una persona, inevitablemente hago un juicio de esa persona por cómo está vestida, por cómo se ve, por cómo me habla. Y creo que todos hacemos eso y yo sí juzgo al personaje de Goyo. Y creo que mi actuación, supongo, como que es el producto de ese juicio. Hola, ¿qué tal? Los invito a ver Los Crímenes del Mar del Norte en su cine favorito a partir del 24 de noviembre.